En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de una madre, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, a ustedes los que me escuchan les digo, amén a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. Pues con la medida con que midieran, se les medirán a ustedes. Palabra del Señor. Todas las lecturas que hemos escuchado nos hablan de la relación con el prójimo y nos invita a tener las mejores relaciones con ellos. De hecho, en el Evangelio, Jesús nos evalúa, nos hace un examen para ver si de verdad, verdad, somos cristianos. Para ver si de verdad, verdad, si hemos asimilado y puesto en práctica lo que nos enseñó en el Evangelio. Por ejemplo, recordemos las preguntas del examen. Dice Jesús, si ustedes aman solo a los que son buenos con ustedes, si ustedes solo saludan a los que los saludan, si ustedes solo hacen el bien a los que ustedes quieren, ¿qué mérito tienen? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? Porque eso también hacen los que no son cristianos católicos, aman a los que los aman y aborrecen a los que aborrecen. Eso hacen también los que no tienen fe, les retiran el saludo a quienes les han ofendido. Eso también hacen los que ven lejos de Dios, odian a los que les traicionan. Eso hacen también los que se declaran ateos, ignoran a los que les han lastimado y herido. Entonces dice Jesús, a ver, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y ellos? ¿Qué los hace distintos a ustedes de ellos? ¿Dónde está la novedad de ser cristianos? Si hacemos lo mismo que hacen los demás, que no son cristianos. Entonces el Señor insiste, no hacemos nada de extraordinario si solamente amamos a quienes nos aman. No hacemos nada de extraordinario si solamente amamos a quienes nos hacen el bien. No hacemos nada de extraordinario si solo amamos a quienes nos apoyan, nos ayudan, queremos. Obviamente que amar a aquel que me ha hecho sufrir, amar a aquel que me ha hecho la vida imposible, amar a aquel que me ha difamado, amar a aquel que me ha lastimado con sus palabras, amar a aquel que me ha maltratado, amar a aquel que me ha pagado con traición, es de una grandeza infinita que solo se obtiene cuando uno se deja inundar por el amor de Dios. Cuando uno deja inundar aquí en el corazoncito el amor de Dios. Evidente que si no estamos llenos del amor de Dios, esto no se entiende. Si no estamos llenos del amor de Dios, esto es una locura. Si no estamos llenos del amor de Dios, esto es un imposible. Y yo puedo estar o lleno del amor de Dios o lleno de mi miseria humana. Yo puedo estar lleno de la bondad de Dios o lleno de mi soberbia y de mi orgullo personal. Y si estoy lleno de la miseria humana, del orgullo y de la soberbia personal, pues esto obviamente se opondrá y se considerará una locura todo esto que propone Jesús. Ahora, si el Señor nos pide amar a los enemigos, es porque en realidad es posible amarlos. Porque el Señor jamás nos va a pedir algo que sea imposible. Pero Padre, ¿cómo el Señor me pide amar al que me hace daño? Amar al que me habla mal de mí. Amar al que no me quiere. Amar al que me detesta. Amar aquel que siempre busca ridiculizarme y ponerme en la palestra pública. Amar aquel que siempre trata de hundirme. Pero Padre, ¿cómo el Señor pide eso? ¿Cómo se puede amar a aquellas personas que toman la decisión de asesinar a las personas? ¿Cómo se puede amar a aquellos que por amor al dinero no deja que lleguen las medicinas a los enfermitos? ¿Cómo se puede amar a aquellos que por amor al dinero acumulan y acumulan mientras otros pasan física hambre? ¿Cómo se puede amar a aquellos que solo buscan el propio interés, el propio poder y hacen tanto mal? ¿Cómo amar al injusto? ¿Cómo amar al perverso? ¿Cómo se puede amar a aquellos que vulneran los derechos, siembran desigualdades y dividen los corazones? ¿Cómo puedo amar a aquellos que hablan a las espaldas de uno, le desean mal a uno y le pisotean la fama a uno? ¿Cómo se puede amar al cuñado que hace tanto sufrir a mi hermana? ¿Cómo se puede amar al socio que me tumbó con un negocio? ¿Cómo se puede amar al que se burla y denigra de mi fe? ¿Cómo amars al que no soy capaz de amar? Y la respuesta es, es verdad, es verdad, no es fácil, no es fácil, pero si Jesús nos pide amarlos es porque sí se puede amar, porque el Señor, repito, jamás nos va a pedir algo que es imposible, pero evidente, para poderlo lograr, debo vaciarme de mí mismo, debo vaciar mi soberbia, debo vaciar mi orgullo, debo vaciar mi deseo de venganza, debo vaciar mi deseo de desquite, debo vaciar mi deseo de rencor, resentimiento y llenarme, llenarme del amor de Dios, de los sentimientos de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Por eso cuando el cristiano está lleno del amor de Dios y de la bondad de Dios, se hace muy distinto al resto de los mortales. Y entonces el cristiano pone amor donde hay odio, el cristiano pone perdón donde hay ofensa, el cristiano tiende muro, tiende puentes donde sólo encuentra muros. Por eso el cristiano verdadero jamás contemporiza con la venganza, jamás contemporiza con el odio o con el desamor. El cristiano verdadero cree en el amor, es apóstol del amor, es apóstol del perdón. El cristiano verdadero cree en el poder de la oración. Ahora bien, una persona se nos vuelve un enemigo, ¿saben por qué? Quizás no por lo que esa persona hizo, quizás no por lo que esa persona dijo, sino que se vuelve enemigo nuestro porque nuestro corazón está airado, furioso, altivo, fastidiado y entonces no podemos hacer otra cosa que cerrarnos a la comprensión, que cerrarnos al perdón, que cerrarnos al amor. Hay que oír a una persona separado o separada de quien fue su esposo o su esposa o novio o novia, como hablan muchas veces con desprecio, como hablan muchas veces con rabia, con furia de su ex, sí, de esa persona que conoció, de esa persona que se enamoró, de esa persona con la que incluso construyó un proyecto de matrimonio, de esa persona con la que incluso celebró el matrimonio, como luego hablan, no todas, pero muchas de ellas hablan con un terrible resentimiento o con una dolorosa amargura. ¿Cuántas veces por nuestro orgullo y nuestra soberbia personal decimos a mí esa persona no me importa para nada, no existe para mí, no me interesa, no le deseo ni bien ni mal, claro, no existe, ¿sabe por qué? Porque psíquicamente la has matado, porque mentalmente la has destruido, a veces esos odios enconados con la familia de sangre, con la cuñada, con la prima, con un hermano, con un ex, no destruya a la otra persona, nos destruimos a nosotros mismos, por eso es que Jesús nos manda a amar al enemigo, para que no terminemos destruyéndonos nosotros mismos, porque es que quien se toma el veneno es uno, quien endurece el corazón es uno, quien se amarga en la vida es uno y quien pierde el gusto por existir y la alegría de vivir es uno, por lo tanto no lo hagas no vale la pena, por eso es que el Señor al final del Evangelio nos invita a algo muy concreto, a poner la otra mejilla y poner la otra mejilla significa pagar con la moneda contraria, es decir, ante un mal que me hacen yo respondo con un bien, no respondo con un mal, no respondo con la maldad, eso sería venganza, pero evidentemente para poner la otra mejilla es necesario, es fundamental, vuelvo y repito vaciar mi soberbia, vaciar mi orgullo, vaciar mi deseo de venganza, vaciar mi deseo de desquite, vaciar todos esos sentimientos negativos y llenarme del amor de Dios, llenarme de su misericordia, llenarme de su amor porque sólo así podré poner en práctica este Evangelio que nos presenta el Señor, Amén. 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 Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Me rindo ante Ti, Jesús, con todo mi ser y mi amor te consagro el corazón. Me rindo ante Ti, mi dulce Jesús, me rindo ante Ti. Con todo mi ser y mi amor te consagro el corazón. Me rindo ante Ti, mi dulce Jesús, me rindo ante Ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. ¿Cómo sería estar en los brazos de María que sostuvo a Cristo en su muerte cuando ella no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte. Y cuido con su amor.